¡Suscríbete al canal! Hoy traemos un tema preparado para ustedes, ya saben que los domingos los abordamos para hacer temas en los que se puedan ver a lo largo de la historia, porque sabemos que nosotros estamos... ¿De la historia de la humanidad? Sí, estamos llegando a la perpetuidad, vamos a ser vistos a lo largo de, ¿qué? ¿Los siguientes 100 años? Pues como los campeonatos de Chivas, que fueron los 50, los puedes seguir viendo, ¿no? Exactamente. Bueno, se pueden seguir viendo en una muy baja calidad. Ah, obviamente, y aparte en una donde metes casetes. Ni siquiera, cabrón, yo creo que no sé cómo funcionaría ahí en esas épocas. No, no, son como las del cine, güey, o sea, que son un rollo que tienen que ir haciendo así... Como proyectores. Y están proyectando, güey, sí. ¿En el cine serán proyectores? O sea, el Cácaro. O sea, sí, el güey que proyecta la película. No sé cómo funciona. ¿Nle llama Cácaro? Sí, así se le llama a la persona. ¿Nunca has oído así de que se va a la película o cosas por el estilo? Salud, hermano. Y le gritan, Cácaro, la película, y así. No sabía, güey, fíjate. Es un dato meramente... Yo nada más sabía que le gritaban... Y luego, Cácaro... Luego ya llegué... Ese era Ludovico Peluche. Y todavía gritaba yo también. Y ese era Ludoviquito, el que gritaba... Ese episodio es muy bueno. Me da mucha risa. Me da el bueno, güey. La neta, ese episodio era muy bueno, familia Peluche. Pero bueno, el episodio que traemos hoy, como les hemos dicho los domingos, acostumbramos a ser tops, top tens, porque nosotros somos los fundadores de los tops. ¿Tops? Es que son unos cochinos. ¿Qué? Gente de caliente, por favor, hay que trabajar en... Gente caliente, por favor, ¿y nosotros somos los cochinos? Gente de caliente, por favor, hay que ayudarlos y rehabilitarlos en el tema del morbo, de la perversión, de todo el tema lujuriento. No sé cuál podría ser ahí el adjetivo correcto, pero están muy cabrón ustedes. ¿Qué? Yo tampoco. Está bien, solamente digo lo que acaban de mencionar. Ahora ustedes dije, gente de caliente, las en top, sí, caliente y cosas por el estilo. Tú también eres así, tú también eres así. No, el top que... El top que tenemos para ustedes preparado el día de hoy es un top ten de los mejores 10 equipos de Liga MX que hemos visto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hablaremos de los 10 mejores equipos? Porque ahorita estamos viendo a un equipo que entra sin duda en ese top. ¿Sí, entra sin duda? Claro. Ahorita vas a ver, traigo yo aquí en esta lista, lo puedes ver, volteate, cierra los ojos, cierra los ojos. Traigo aquí un listado de algunos equipos que yo fui buscando de los que hemos visto. Estamos hablando más o menos del 2010 para acá y considero que la América... Ah, es que hemos visto. O sea, no vamos a hablar del Toluca de Cardoso. No, no, no. Solo son de Liga MX, ¿verdad? Solo son de Liga MX y equipos que hemos visto. Bueno, no, 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 porque te voy a decir... El Bayern de Flick, Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, el América de Yardine... No, neta. Sí, hermano. O sea, puede entrar ahí el Liverpool de Klopp. Guardando sus proporciones, presidente de la América. Sí, sí, obviamente guardando sus proporciones, claro. Traes mucho sueño, hermano. Guardando sus proporciones. Por eso yo... No seas pinche envidioso, güey. Por eso yo digo... No seas pinche envidioso que tu equipo sea un equipo, pues, sumamente... ¿No crees que mi equipo vaya a terminar estando en un top 10? No, ni lo que dirías, tíez. Ay, hermano, hermano, hermano. Ni de pedo. Lo que os juro... Me paro y me voy, ¿eh? O sea, me paro y me voy. No va a salir, ¿no? Me paro y me voy. Tu pinche equipo irrelevante, neta, que a nadie le importa. No va a estar, güey. Por ejemplo, las chivas... Sobre mi cadáver va a estar. Las chivas de Almeida son más que ese león. Ay, hermano, ganamos dos títulos. Las chivas de Almeida son más que ese león. Está bien, güey. Ganaron el triplete, güey. Ganaron el triplete. Está bien. Si vamos a jugar a hacer... A payasear, a pendejear... A hablar... Ganaron el triplete. Ganaron el triplete. Está bien. No hay que pendejear. Está bien. Almeida... Fuera de broma. Hablando objetivamente. Las chivas de ese... De Almeida no son mejor que el león bicampeón de Matosas. No. ¿No? No. La neta, no. Estás pendejo. La neta, no. No son mejor que el león de Matosas. A ver. Chingada madre. ¿Cómo les puedo explicar que tenemos que combinar en este top una cosa, lo que lograron, otra cosa, cómo jugaban y la trascendencia que terminaron teniendo sus futbolistas a lo largo de sus trayectorias? ¿No crees que sea importante eso? ¿No crees que sea importante eso? ¿El gulit? Rehabilitado, güey. ¿El chapo? Ahí estás va. Está bien, está bien. Matosas, matosas. Valió traficante del jugador. El rebote, cabrón. O sea, bueno, empezando por ahí y ya estás perdiendo. ¿Esa es la trascendencia de la que me hablas? Sí. Sí. El medio campo de la selección mexicana hubiera sido casi prácticamente titular. No fue ni titular. Ni el gulit. El gallo sí. Y el Chapo Montes no hubiera sido titular tampoco. Porque seleccionó. Él iba para titular. No es cierto. Esos son puros guaris tuyos. Iba a ser gallo, gallo guardado y el Chapo. ¿Y a Chache qué, güey? A Chache en ese momento estaba por debajo del Chapo. De ahí se fue al Porto, güey. De ahí se fue al Porto. De ahí se fue al Porto. Por eso. Pero a Chache, neta, acuérdate nada más de Chapo Montes en ese momento. El a Chache fue el mejor jugador de esa selección. No, hombre. En el Mundial, claro que sí. Estás loco, güey. Estás loco. Fácil. No fue ni el Chicharito, güey. El gallito. No, hombre, el Chicharito se cagó en el partido más importante. No lo dejaron jugar. No quiso jugar contra Holanda. No lo dejaron jugar. No quiso jugar. Se cagó. Se cagó. Se cagó. Se cagó. Me sacó una doble amarilla contra, no sé, Croacia, güey. Salió gallita. El gallito Vázquez. No, de gallo no tiene nada. Pinche pollito Vázquez, güey. Sí. Está bien. Dense cuenta cómo, por favor, un hombre como yo. No, no, no. La neta, se la arrugó el gallo. Hay que decirlo así. No pasa nada. Intento hacer un trabajo. Mira qué bueno. En el que brindo por aquí los 10 mejores equipos que hemos visto de Liga MX. Y de inmediato empiezan a desacreditar únicamente porque es el equipo el que le voy. Pero es que saben por qué. Porque del amor al odio hay un paso solamente. Ellos hoy odian a León, pero porque lo aman realmente. No, odio. Para nada. ¿Por qué no puedes reconocer que un equipo? Yo para nada, neta. Para nada. No es irrelevante. Eso sí. Sí. Es un equipo con una relación que algún día estuve. Ya lo olvidé. Literalmente. Vamos a creer. Literalmente. Me da igual. Primos, por favor. Es mi. Piensen, piensen. Y hay que concentrarnos. ¿Cómo podemos hacerle para creer que un equipo como las Chivas del 2017 que consiguieron un título sean mejor que un equipo que consiguió un bicampeonato? Cosa que solamente se ha conseguido. Siguieron tres. No, la Copa de México me la vas a contar. Bueno, la Conca. Tal vez la ganaron en tu casa. La Conca en León en ese momento no llegó a jugar Conca. ¿Y luego? O sea, si hubiera jugado Concacaf otra cosa hubiera pasado. No, no. Ni siquiera avanzaban de octavos en Libertadores. Pero bueno. ¿Y Chivas? Llegó una final. Sí, en el 2010. Llegó una final. Pero llegó una final. Llegó otra época. Llegó una final. Está bien. Se quedó fuera del repechaje, güey. Y nada más. En el repechaje. Y acuérdense de la primera vez. Qué mal, güey. ¿Y la segunda? Está bien. En octavos, en octavos. Y le fuimos a ganar al Flamengo en el Maracaná. Enséñeme la Copa. La Copa le ganamos al Flamengo en el Maracaná. ¿Y la Copa Chivas llegamos a una final? Sí, mejor, güey. Ah, sí. Sí, obvio. Pues al final del día. Obviamente, güey. Palmarés, Copa de Libertadores. Vacía la de León. Vacía la de Chivas. Bueno, si el Palmarés de Croacia llegamos a una final del Mundial tampoco importa. No. Ok. No la ganaron. Ok, ok. Solo importan los que ganaron. Messi ganó, Cristiano no ganó. ¿Qué importa? Pues el que la ganó. Cristiano no llega a una final. ¿Pero qué? ¿Entonces qué? ¿Qué me vas a decir? Te estoy diciendo que llegar a una final sí es importante, güey. Yo siempre he dicho que sí es importante. Pero ahora si me van a decir que no es importante, pues yo me voy a poner en esa argumento. Yo te estoy diciendo que sí. Ah, cuando les conviene. Te estoy diciendo que sí. Cuando no les conviene, no la ganaron. ¿Cuándo hemos dicho eso, güey? Puta, no me puedo acordar de qué ejemplo. Yo soy el que dice. Y él te lo respalda. No es cierto, güey. No sé, eso no me acuerdo. Claro. ¿Cómo va a decir eso cuando Croacia llegó a una final, güey? No era el de Croacia, era de otro. ¿De quién, güey? Ah, ¿cómo que de quién? De Liverpool. ¿Qué te sirve llegar a la final? Contra el Madrid, güey. Ah, ¿verdad? No, aparte de Liverpool con esa plantilla, pues es obvio, no le sirve de nada. Croacia es diferente por la plantilla que tenía. No, no es lo mismo también ese Madrid, pues con esa plantilla, pues sí le puede ganar a Liverpool. Sí le ganó. Por eso, lo de Liverpool es un logro que hayan llegado en ese momento a la final. Claro que sí lo es. No llores. No, no estoy llorando, estoy tranquilo. Está todo bien. Estoy a punto de emperrarme en el momento en el que menciona a León. Yo creo que tienes que tomar unas tres respiraciones y aceptar, y es parte de madurar y de crecer, que el León bicampeón, así de sencillo, no entra en un top 10 de equipos históricos que mis dos ojos han visto. Está bien. Tres veces han sido bicampeones, equipos en torneos cortos, y uno de ellos no lo quieren poner dentro del top 10. A ver, vamos a ver. Porque no solamente eran los títulos que consiguió León, la forma en la que jugaban, que no se les olvide. Síguele, pendejo. Que eso sí me arde, que eso sí me arde, eso sí me arde. Eso sí fue. A ver, dinos los contendientes que trae. Está bien. Trago aquí 14 contendientes, ¿ok? Entonces. Bueno, y de Matosas traficando jugadores que en el Chapo Guzmán ni lo comentamos, ¿verdad? Perfecto. Como sea. A mí háblame de joyería. Háblame de los dos títulos que conseguimos, de los ocho que hoy tenemos. Ocho. Sí, Pumas. Chivas. Ocho. ¿Y Chivas? Era la decisión con Chivas, ¿no? Sí. Copa MX, Conca Champions, Liga MX. Ok, perfecto. Sencillo. Háblame de joyería, papá. Sí, sí, sí. Salud. Sí, güey. ¿El equipo qué? Tuvieron que quitar el descenso porque si no se nos iba a... ¿Qué? Háblame de joyería. Te lo voy a dar, cabrón. Para que vayas... Y aparte en la de vibe que tenía ese equipo. Si quieres pasarme su número y le marco. Yo te vi, campeón. Vi. Nadie le importa. En el Azteca. A ver, acuérdate del título. Te voy a hacer una pregunta bien cabrona. ¿De qué puto equipo se acuerda más todo México? ¿Del Chivas de Almeida? ¿O del Leóncito de Gustavo Matosas? De las Chivas de Almeida. Te voy a hacer otra pregunta también muy interesante, güey. ¿De quién se acuerdan más? ¿Del Veracruz que perdió 40 partidos seguidos, güey? ¿O del León bicampeón? Del Veracruz que perdió. Del Veracruz que perdió. Es más, ¿del Atlas bicampeón o del León bicampeón? Atlas. ¿Del León bicampeón? Atlas. Atlas, güey. Obviamente Atlas. Porque es el más reciente, güey. Pero si hay un equipo. Te está doliendo los factos. No, no, es que estos no son factos, güey. Son factos. No son factos. Hay nada más esa perrada del Veracruz. Aparte ni perdieron 40 partidos seguidos. 40 partidos sin ganar una madre. ¿De qué se acuerdan más? De cuando André Pierre cascó contra Veracruz en lo que se quedaban parados. O del bicampeonato. De ese partido. Solo de ese partido. Está bien. El mejor jugador en la historia de la selección mexicana formó parte de ese equipo bicampeón. Y no solamente formó parte, sino llevó a ser ese equipo bicampeón. Rafael Márquez. Es el mejor jugador en la historia de nuestra selección. No, es que era chichero. No, de la selección no. No, es que era chicharito. No, no. En la puta vida iba a creer yo que sería el chicharito mejor que Rafa. Rafa ganó una confederaciones. No, es que era el Cuau. No, es que no puedo. No puedo, primos. Ayuda, necesito ayuda. Está bien. ¿Qué les parece que hagamos primero o mejor? Yo les voy enlistando y Ricky los pone aquí todos en la mesa y vamos luego acomodando. O vamos uno por uno. O sea, quieres que apunte todos. Mira, te puedo ir acomodando los nombres y vamos si quieres como hablando y ya luego vamos acomodando. Me parece. Primero, traigo por aquí y no los voy a dar en orden al Monterrey de Bucetich. Monterrey 2010, 2012, 2013. El Chupete de Nigris. Chupete de Nigris, Ayoví, estuvo un rato el Chelito. Neri Cardoso, Neri Cardoso, la flecha Zabala. Ganaron tres conca-champio enseguidas. Ganaron dos ligas. Una no nos tocó. Le montaban a Santos enfermo. Sí, a Santos. En la conca, ¿no? Santos era su hijo. Monterrey de Bucetich. Sí. Traigo por aquí Pumas del 2015. Que este, la verdad, es de los que me lo pensé en ponerlo, pero lo vamos a poner para luego ponerlo. ¿Quién? Memo Vázquez. Memo Vázquez era el entrenador. Fueron líderes de liga. Perdieron la final contra Tigres. Una final que fue, no, no, es cardíaca que la pierden ya en penales. Fidel Martínez, Matías Brito, Salcoba. Herrera. Lalo Herrera. Sosa. El Cucho Sosa. Tigres yo creo que va a repetir, ¿no? Tigres, fíjate que nada más traigo uno, pero traigo uno enorme. Tienen que hacer unos tres. Unos dos. Mínimo dos. A ver, el que llegó a la final de Libertadores y ganó ese título. Es que mira, podríamos entonces, si quieres dividirlo en dos, ponle, Tigres 2015, que ganan la final, bueno, llegan a la final de Libertadores y ganan contra Pumas. Ese fue en el mismo año, en el 2015, que es André Pierre Reinguiñac recién llegado. Y luego el otro que traigo es Tigres 16-17 y ahí te va lo que fue en el 16-17. Diciembre del 16, le ganan a la América la final de Navidad, la de la que remontan. El Centenario. Ajá, el Centenario, con el gol de Dueñas. Y en el 17, en mayo, pierden contra Chivas y en diciembre le ganan a Rayados de Monterrey. O sea, tres finales seguidas. Que este es obviamente mejor que este Tigres, creo yo. Siguiente. Cruz Azul 2021. Primer torneo de Juan Reynoso. 41 puntos. Campeones de Liga. Yes. En plena pandemia, ¿eh? Yes. Si los de pandemia no tienen importancia. Los títulos de pandemia. Está bien, entonces el América pues ganó la pandemia, la pandemia sigue, hermano. No se ha acabado. ¡Qué herido! Seguimos. Cholo Escuintles de Tijuana 2000. ¿Qué haces? No, es que lo... ¿Qué era? ¿Qué equipo era? Ese Cholo fuera de mames es de los que más me acuerdo. Claro. O sea... O sea, no sé si... Es de ese título y te acuerdas todavía en Libertadores, güey, que pierden en cuartos, ¿no? Con el Mineiro. Ah, Mineiro. Que falla un penal, Dubierre Ascos. Sí entra, güey. Yo creo que sí entra ese equipo. ¿Listo? Entonces traes ahí Cruz Azul 2021, Cholos 2013. Este Cholos tiene que ser el mejor. 2012-2013. ¿Este Cholos qué? Tiene que ser el mejor para mí. Ok. Ya nos lo adelanto. Estás alucinando, hermano. ¿Qué? ¿De verdad? Alucinando. A mí sí. Está bien. Ok, piensa lo que quieras. ¿Para ti? Yo lo acabo de decir, o sea, tiene que estar yo creo que mínimo en top 3. O sea, entre el 1, 2 o 3. ¿Cholos qué es 2012? 2012-2013. Traemos siguiente equipo, América 2013. Llega a dos finales seguidas. ¿El de Yardinella lo pusiste? No, ahorita lo soltamos. Ese de América... Llega a dos finales seguidas. Una se la remonta al Cruz Azul. Yes. Siendo líderes y otra la pierde contra León, siendo sublíderes del torneo, si no me equivoco. Con el Piojo Herrera, Chucho... ¿20 qué? 2013. Todo fue en el 2013. En el primero estaba el Chucho y después ya no estaba el Chucho cuando pierden la final con León. Sí, todavía no mames. Pero estaba Raúl Jiménez. Narciso Mina, cabrón. Fue titular. Sí. Narciso Mina. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Y de eso se jacta a Padilla para decir la paternidad de León sobre el América. Sí, güey. Traemos León 2019-2020. Pandemia yo no lo contemplaría. 2019-2020. O sea, me vas a poner a dos veces de León. ¿Sí? A ver. No, no hay forma. Eso sí no hay forma. Eso te lo juro que no hay forma, güey. A ver, por favor. 12 victorias. Por favor. Llegó una final. 12 victorias. Llegó una final y la perdido. ¿A quién le importan las finales? ¿Qué perdieron? Ok. ¿Lo vas a decir tú? ¿Me puedes dejar hablar? ¿Y en el 2020 qué pasó? ¿Ganaron el título siendo líderes? Pandemia, nadie se acuerda. Pandemia, pandemia. No voy a poner a la América el 2023. No, no lo voy a poner. ¿Por qué? El León del 2019-2020 fue histórico, cabrón. Acuérdate del Chapo Montes cuando gana la Liga, el prime que tuvo. En el 2019, Ángel Mena. Líder goleador, líder asistidor, MVP del torneo. JJ Macías. Nadie se acuerda del puto León. Claro que sí. 12 victorias seguidas, pendejo. Cruz Azul hizo. Y Cruz Azul está aquí. Este es el que fue campeón. ¿Y el León no te estoy poniendo 2019-2020? 2020 no cuenta porque fue pandemia. Ay, que sí cuenta, cabrón. El fútbol se seguía jugando con los pies y pateando, güey. Nada, amigo. Sigue contando. Se te hizo buena esa Champions. La peor de la historia. La peor de la historia. Sí, pero fue diferente porque se modificó el formato. Porque ahora ya no se jugaba y de vuelta. Aquí se seguía jugando de la misma manera. A ver. Ponlo. La neta, es que escúchame. A ver, la neta. Escucha, es que escucha. Pero escúchame. Estamos poniendo dos veces tigres, güey. No voy a poner dos veces a León. No lo voy a comparar con tigres, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No van a estar en el mismo top, güey. Pero pues sí. A ver, León es un equipo. ¿Pusiste ahí 10 equipos o cuántos? Como 15. No entre en el top 10. Lo vamos a dejar a forma de fin. Está bien. Déjalo tú donde se te hincha un huevo. Pero aquí ponlo porque es un equipo que marcó. ¡Qué asco! León, ¿quién sabe de qué, primos? La neta, no me interesa. León de pandemia. León de pandemia le va a perder. León de las 12 victorias. ¿Se acuerdan más de pandemia? ¿O no? ¿No? ¿No? ¿Sí te arde? Sí, mame. Sí, sí me arde. Sí me arde. Chivas 2017. Vamos con los verdaderos equipos. Ahora van a amamantarse de las chivas, güey. Cuando han construido su carrera dentro de los medios tirándole a ese equipo, ahora cuando les conviene. Ay, sí, mis chivitas, chivitas. 2017-2019 que también ganaron la conca. No, hombre. Ganaron la conca en el 2017. No, hombre, güey. Sí. Todo fue en el 17, ¿no? Chivas con Cacá seguro sí fue en el 2018. Güey, hoy de hecho nos comentaron y tenía 70 likes. Cuando ganaron la conca en el 2018 eran como el lugar 15 de la tabla. ¿Quieres que le ponga aquí triplete o no hace falta? Yo creo que los definiría más como chivas triplete. Ah, Ricky, te digo que hoy nos comentaron y tenía como 70 likes que tú y yo éramos inmamables hablando de la América, güey. Pero no se me hace sin mame. A mí tampoco. Güey, te lo juro que no se me hace. No, no, no. Sin mame. O sea, yo no lo hago para ser inmamable. No, son puros factos, güey. Te lo puto, se juro que qué hago, güey. Sí. ¿Pachuca 2000? Shh. ¿Eh? Sí, son inmamables. Insufribles, güey. ¿Sí crees? Sí, como ningún americanista es. Porque los americanistas verdaderos son inmamables, pero hasta cierto punto. Ustedes caen en lo ridículo. ¿Pachuca qué? 2016. Mira, te digo que es que eres lo ridículo. Si te fijas como no me engancho. Te digo que es que eres lo ridículo. Si te fijas como no me engancho. Ah, no mames. Porque tú contestas con el Pachuca qué. Y ahí, si yo hubiera sido así como un ardido, como ustedes lo saben, cuando yo quiero hablar de León, me vienen a decir, no me cambies de tema. Te estoy diciendo. Este es el Pachuca de David Lozano, Pizarro. ¿Pachuca qué? 2016. Le gana una final de Conca Tigres y le gana la Liga Rayados. ¿Fue cuando el Chucky le casca a Hat-Trica León en su casa? Sí. Güey, ¿qué pendejo nada? ¿2016? 2016. No, de hecho cuando debutó también le casca a la América, ¿no? Sí, en su debut. Yo vi ese partido. Yo también. Siguiente. Monterrey 2016-2017. ¿Qué? Es el equipo el que le va. Es el equipo el que le iba. Pues, ¿qué tiene de malo? Es un equipo que... No, para mí no entra y no ganaron nada. Están aquí equipos que no ganaron nada. Está Pumas. Llegaron a dos finales y en esos dos finales eran líderes. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, cabrón? ¿Por qué te dijo ese el padilla? ¿Qué? 2016-2017. Perfecto, ponlo. ¿El León bicampeón no lo vamos a poner o qué pedo? Todavía no acabo. Atlas 2021-2022. Ese pinche aquí pasó, cabrón. Pero eso pone... Atlas, yo te vi, campeón. Qué buena, güey. Qué buena. Sí, no mames. Atlas, yo te vi. Y si lo va a poner un castroso este, güey. Campeón. 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 ¿Dos mil qué, veintiuno? 2021-2022. La primera fue en diciembre, la segunda en mayo. ¿Y sabes contra quién fue el bicampeonato o el casualidad? Contra Grupo Pachuca, no me parece ninguna casualidad. Atlas, yo te vi, vi, campeón. La primera le ganan al León, la segunda le ganan al Pachuca. Curiosamente los dos, los dueños, el mismo presidente. ¿Estás diciendo que se vendió Pachuca? No, no se vendió Pachuca, sino que estamos viviendo en una época en la que hay un cierto personaje que puede que haya movido. Yo no quiero creer eso. Yo no voy a decir nada. Yo no quiero creer eso. Yo no voy a entrar en estos temas. Yo no quiero creer ese tema. Yo no quiero creer eso, porque si yo creería y si yo manifestara siempre eso, también podría decir que uno de los títulos que tiene mi equipo es falso. Yo no voy a dejar que mi fanatismo me haga hablar mal sin una investigación previa. Por eso mismo... ¿De dónde sacas tu hipótesis? No, no es una hipótesis. Estoy diciendo que... ¿Qué hipótesis periodística? Estoy diciendo que no quiero hacerlo porque en caso de que yo asegurara o vendiera que el tema de Atlas son títulos robados, títulos que no deberían de ser, de la misma forma me podrían argumentar diciéndome que el bicampeonato de mi equipo, uno de los títulos se lo ganamos a nuestro papá en el sentido económico. Entonces, por eso yo no voy a formar parte de esa discusión, que es una discusión infundamentada. Por eso, de esa misma manera estoy poniendo ahí a las ratlitas. Siguiente equipo. Me siempre quedo aquí en un comentario. León 2013-2014. ¿Él qué fue? B, campeón. ¿Dónde está? B. Sí, B, B. Mira cómo pone el gato este, güey. Ah, güey, qué pinche coraje me da. De verdad es impresionante. Enséñale, por favor, a la cámara lo que hiciste. Ah, está en el otro, sí. Meón. Está, sáquenle screenshot. León 2013-2014. Y por último, el último equipo que traemos, bueno, traigo dos. Tigres 2023. No sé si ponerlo todavía a la fecha, pero traemos Tigres 2023. Tigres 2023 lo vas a poner. Sí, los dos equipos llegaron a la final. Bueno, los dos torneos llegaron a la final. Uno lo pierden con América, uno lo ganan contra las chivas. La neta, sí. Si estamos poniendo equipos que han ganado, que han perdido, Tigres 2023, puede que sigan. ¿Ya pusiste América 2013, eh? América 2013, sí. Ah, te faltaba que le pusiera. ¿El de 2019 lo pusiste? ¿El de 2018, perdón? No. Ponle una hojita que ya continuará al lado de la América 2013. Sí, más bien. No, 2023. 2023. Ese todavía no. ¿Qué haces? Este es Tigres 2023 nomás. Sí, yo sí. El de América va a continuar. Es que este puse que iba a continuar. No, ese no le pongas eso. Yo no creo. No, no, no. No sé, ojalá me calle en la boca. Me encantaría que puedan eliminar la América. Los videos de Draw My Life. Sí, eran muy buenos. Que pasados de Lancer Act. Ah, no mames, que se iba moviendo el muñequito y así. Que eran las biografías de todos los jugadores, puto. No sé, pero había de guerras y así. Pero yo veía los de jugadores, puto. No, neta. Sí, había. Yo de uno de Zlatan me acuerda muy bueno. América del 23. Zlatan estaba un perro. Estaba cabrón el de Zlatan. Que te iban como poniendo el mapa y de dónde viajaba, dónde viajaba. Pero de hecho este sí no era así. Era más bien como digital. Como un pizarrón. Era como un argentino. Hablando. Y el último que pusiste fue América 2023 a la fecha. Entonces, ahora sí tenemos todo desarrollado. Sí, mame con los... O sea, yo opino los descartes. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos traemos? A ver, saca el conteo. Voy a quitar la compu para abrir espacio. Pues, güey, si no, las vamos haciendo bolitas. Traemos 15, güey. Las vamos haciendo bolitas, Ricky. Los que ya no se dan, los aventamos y ya después los reconozco. ¿Eh? Espérate. Quería dar ya el de León pandemia. ¿Traemos 15? Sí, 4, 8, 12, 15. Correcto. 15 equipos. Ok. Entonces, tenemos que descartar 5. Yo quiero empezar descartando uno y es Pumas 2015. Un equipo que solo fue un torneo. Datos de argumento, sí. ¿Eh? Sí, datos de argumento. Un equipo que solo fue un torneo. Un equipo que después jugó la Copa Libertadores. Y ahí estaban bien, pero los termina eliminando el Independiente del Valle. ¿Te acordarás? En su casa. Un equipo con el que no debieron de haber perdido. Llegaron a la final. Es el Libertadores. Pero no debieron de haber perdido con el Independiente del Valle. No, no, pero si llegaron a la final, güey. Pero era un equipo ecuatoriano el que te viene a ganar en CEU en tu casa. No, fue un fracasote que Pumas haya perdido ahí. Y solamente fue un torneo. No tuvo trascendencia. Si te fijas, la mayoría de los equipos que tenemos aquí fueron más de un torneo. ¿Están de acuerdo conmigo que Pumas? De acuerdísimo, hermano. CEU. CEU. ¿Cuántos idiomas si decidiste hablar con el de la verdad? Pumas. Adiós, Pumas. Siguiente equipo. Los dejo. De verdad, háganlo objetivo. ¿Ya? ¿De verdad? De verdad. ¿De verdad, de verdad? ¿Ya dejamos de mamá? Sí, ya, en serio. Ok. Yo tengo dos que estoy viendo muy claros. A ver, yo estoy viendo también dos muy claros, güey. Mira, velos mencionando para que los primos... Para mí Monterrey 2016-2017 no puede estar aquí. Monterrey que perdió a finales. No mames, back to back. No, no fue un back to back. No, no fue un back to back, pero güey. Igual, o sea, contra Pachuca y contra Tigres, las dos en su casa, güey. Era un muy buen equipo eso sí, tenían un puto equipazo. Avilés, Dorland, Fumas. No, y antes Cardona, güey, el Pato Sánchez, Argano, güey. Era para mucho más ese equipo, güey. Mucho más. Basanta todavía estaba, Bañón y Nova. No, no. Era el gringo Castillo. El portero era... Ya estaba. Era Jona, güey. ¿Seguía Jona? Sí. ¿No era ya Hugo? Era Jona en el 16. Y Hugo cuando pierden contra Tigres. La que más duele. También por eso se van, cabrón. Sí, no. Pierden una final. Y siendo líderes. Es que, a ver, yo los puse ahí por cómo jugaba ese Pachuca. Digo, ese Rayados jugaba, cabrón. Una planadora, como dice la porra de Tigres. Eran líderes en torneos no consecutivos. Tenían un entrenador de miedo, el Turco Mohamed. Equipazo, pero pues sí, si no terminas consiguiendo, te nos vas. Aquí sacamos a Pumas, que no consigue título. Sacamos a Rayados. Güey, yo sí no me estoy tratando de pensar cómo no eliminar al León. Te lo juré, el de las 12 victorias. Es que no solo es de las 12 victorias. Es 12 victorias. Torneo siguiente, nos roba Morelia. No, no digas eso. Es que no le importa. No, no, no. Es que no hay títulos en ese León. Sí, el del 2020 es el León de la pandemia. Yo había puesto, pero es que no me hicieron caso. Yo dije, 19-20. Fue un liderato de 12 victorias que pierden la final, eliminando en semis a la América. Y 2020 le ganan a Pumas la final. Pero ¿por qué no hablas también de eso, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de Pumas? Este, que dijiste tú de... No, pues perdieron la final X, güey. ¿Por qué no hablas también de que, no sé, güey, eliminaron a quien se ve y quieren semifinales o no sé? O sea, ¿por qué de León tienes que dar un poquito más de... Bueno, Pumas eliminó a la América en semifinales también. En el estadio este. ¿Por qué no lo dijiste? Porque solamente tienen una final aquí. Y León traemos una final con un liderato y luego tenemos un título con un liderato. ¿Ahora sí importan las finales? Yo siempre he dicho que importan. Güey, al principio del programa... No, porque era todo lo que yo dijera estaba mal, entonces yo también me ponía en su contra. Para mí no puede entrar este León. Sin mames. Te lo juro que no. Para mí... Ese León es mucho más impactante, fuera de broma, la forma en la que jugaba que el mismo del 2013 y 2014, nada más que ahí se consiguió un bicampeonato. Escucha. ¿Cómo jugaba ese León? No mames. Con Nacho Ambriz, güey. Acuérdate, neta, ¿cómo jugaba ese León? Escucha, y güey, va a sonar muy... No sé, güey, te va a sorprender. Pero obviamente el León de las 12 victorias... Las 12 victorias se acuerdan mucho más de ese León que el del título del COVID. Puede ser que sí, sí, eso sí puede ser. Pero el León que todos decían que jugaba mucho más cabrón ya fue el del que gana la pandemia. Con el Chapo Montes en su super prime. No, no es nombre, güey. Que ni teníamos delantero, acuérdate, güey. Ese no era el León, cabrón. Claro que no. Ese era el mejor León. Era con JJ, güey. Y Ángel Meren en su putísimo prime. Ese era el León chingón. Ese era el León chingón, güey. Solo porque perderon la final contra Tigres y no hubiera sido un pinche equipazo de época. La neta, güey. Lo es, lo es. No, la neta no es, güey. Antes de este León, se va a ese Tigres del 2023. No, se van a ir esos dos. No, hombre, güey. Se van a ir esos dos. ¿Por qué ese Tigres del 2023 no? Tuvo tres entrenadores en un torneo, güey. Sí, tiene que ir al Tigres. Pero finales back to back, güey. Ay, cabrón, casi. León no, león no, güey. Sí, pero ¿cómo llegaban esas finales? Ese León, en los dos fue líder. Sí, quítalos de una vez a la chingada, güey. Ya, Padilla. Sí, sí, o sea, neta sí, güey. Buen pedo. Y el 2023 también. Mira, esto está mucho más cabrón. Pero espérate, aparte ese Tigres del 2023 sí se tiene que eliminar para mí porque no es mejor ni uno de los que sobran. Mira, el Pachuca del 2016. Pachuca del 2016 se tiene que ir. Era muy buen equipo por las individualidades. Más que por cómo jugaban, güey. La neta. O sea, que Chucky, que Pizarro. ¿Qué se va se metiendo para allá? Kerry Gutiérrez, no, las tengo aquí. Está bien, está bien. Güey, no sabía, cabrón. Me urge que se acabe este capítulo. Me urge, me urge. Es la peor idea que he tenido a hacer esto, güey. La peor idea. Cabrón. Yo juro que lo he visto. O sea, lo vi que lo aventaste y ahorita agarré el piso y dije, verga, güey. Quítame ese Pachuca, la neta. A ver, vamos a hacer una discusión, la neta. Ese Pachuca del 2016. Ajá. Todos eran pinches jugadorazos. Jugadorazos. Tú dices la trascendencia. Sí. Es importante para ti. Este Pachuca trascendió y no mamadas. Sí, muy cabrón. Pero la neta. ¿Ganaron Conca? Ganaron Conca, se la ganaron a Tigres. No mames. Sí. Y es ese título contra Monterrey remontándolos en último. No, se tiene que ver Pachuca y Tigres en el 2013 a la hora. Sí, no más bien. Bueno, OK. Quítame entonces ese Tigres. Pero es que yo viendo los que quedan. O sea, mira, quedan, por ejemplo, primos. Les decimos. Xolos del 2012. Así. Vamos uno contra uno. Bueno, estamos reitiendo con Xolos, no. No, la neta, no. Xolos 2012, mejor que Pachuca 2016. Sí. Sí, fácil, güey. Chivas 2017, el de Almeida, mejor que Pachuca. Sí. Cruz Azul de Reynoso, mejor que Pachuca. Sí. Tigres 2015. Sí. América 2023. Uf. América 2013. Uf. El Monterrey de Bucetich. Sí, obvio. El Tigres de las tres finales seguidas que le gana una a la América y una a Rayados. Uf. ¿Tres finales seguidas? Tres finales seguidas. Fue diciembre del 16, la del centenario de la América, de dueñas. Pierden en mayo contra Chivas y le ganan a Rayados la de diciembre. No te mames eso, güey. Y solo se las cortó en el 2015 Santos contra Querétaro. No, a ver, espérame. En el 2016, ¿quiénes fueron los que jugaron finales? Ah, Monterrey y... Pachuca. O sea, porque si no hubieran sido cinco finales seguidas. Porque fue en diciembre el Tigres-Pumas. Y luego ya en mayo del 2016 fue Monterrey-Pachuca. Ahí no jugó la final el Tigres. Luego, 2016-Diciembre la jugó. 2017 jugó las dos, güey. Se hubieran aventado cinco seguidas. Impresionante, güey. O sea, cuatro de cinco finales llegaron en esos momentos. No sé en qué ronda hayan quedado en ese 2016. Pero no, bueno, ese es el equipo más top de lo que hemos visto, yo creo. Puede ser que sí. O sea, ese torneo 2016, que es clausura, Tigres quedó eliminado en cuartos de final por Rayados de Monterrey. Me acuerdo. Por el equipo que pierde la final. Tigres era el octavo de la tabla. O sea, entró mal allí. Bueno, siempre entraban más o menos en esas épocas. Sí, Tigres 2013 tiene que ir entonces. Entonces, Tigres 2016-17, ya dijimos que no es... Bueno, que es mejor que Cepachuca. América 2013 es mejor que Cepachuca. León 2013-2014 es mejor que Cepachuca. Y el Atlas bicampeón es mejor que Cepachuca. Sí. Qué pinche Atlas jugaba. Es bicampeón, güey. Nada parece un bicampeón. O sea, yo creo que de los que nos van a quedar dentro del top ten va a ser de los equipos que primero se vaya a ese Atlas. Y eso que es bicampeón. Eso, sí, eso, sí. No, sí, ya está en el 9. He hecho una pachuca. Me duele, eh. La neta, me está bien. Este sí trascendió bien, cabrón, güey. Me cae muy bien ese pachuca, güey. Mamá, me hace el Chucky, güey, el Guti. Pizarro. Pizarro, güey. Estaba Yoví, ¿te acuerdas? Estaba Omar González, el Conejo Pérez, el Pocho Guzmán. Franco Jara. Ariel Nahuel Pan. Ariel Nahuel Pan estuvo en ese pachuca. ¿Cuántos nos quedan? ¿Sí nos quedan 10 exactos aquí? Sí. Dos, cinco, nueve, ¿no? No, son 10. Son 10. A ver, pues ahora sí empecemos con el top 10. ¿A quién vamos de menor a mejor, no? O sea, de 10 a 1. El Atlas en décimo. ¿Tú vas con que el Atlas en décimo? O sea, ¿crees que Xolos 2012 sea mejor que ese Atlas? Sí. Bueno, para mí. Es que por los títulos, pues obviamente es... No, pues es que este que ganó. A ver, recuérdame, güey. Tres con Cachampo enseguida es el Monterrey de Bucetich. Y dos ligas. Dos ligas. ¿Y dos ligas? No te mames. No te mames. No, y aparte, o sea, la trascendencia de los jugadores, a lo mejor no en que se hayan ido a Europa o cosas por el estilo, pero el chupete es de los mejores jugadores de la liga, güey. En la historia, ¿verdad? Sí, claro, güey. O sea, no, no, no. El chupete era una enfermedad, güey. Tú estás candidateando a Atlas bicampeón. Yo creo que si por ponerte otro que podría entrar en el décimo, me iría con ese Xolos del 2012. Yo también. Pero la neta no sé, güey. A lo mejor ese Cruz Azul también lo estamos poniendo tan allá arriba porque rompe una sequía de 20 y tantos años. Es que a mí Xolos... Y una temporada antes se habían sido las 12 victorias, güey. También de Cruz Azul. Aparte de ese Xolos, ¿se acuerdan? ¿No fueron en el mismo torneo? No. ¿Las 12 victorias fueron con Siboldi? ¿Seguro? No, con Reynoso. Reynoso fue en su primer torneo cuando quedan campeones, güey. A ver, chécate en tu base, güey. No, sí. Es en el mismo torneo. No, hombre, imposible, güey. Sí, güey. Porque... Sí, fue en el mismo torneo. Este es el mejor, güey. Ah, no. Entonces, a lo mejor fue uno antes cuando pierden contra Pumas. La semi que les remontan, ¿te acuerdas? Pero ya era COVID, güey. Sí, claro. La de Cruz Azul es en COVID. Mira, con Juan Reynoso quedan campeones en primer lugar y la tabla, ahí te va. O sea, ellos hacen 41 puntos. Y un torneo antes... No, fue en el mismo torneo. Porque Cruz Azul hizo 41 puntos teniendo 13 victorias. Ese torneo tuvo 13 victorias Cruz Azul. Y un torneo antes cuando pierden contra Pumas, la semifinal que les remontan el 4-0, Cruz Azul, ese torneo solamente tuvo 9 victorias. Cruz Azul desaprovechó un 4-0, güey. Sí, acuérdate, la semifinal contra Pumas. Sí, no me acuerdo. O sea, seguramente si luego al partido... Vigón se la sacó. Que Vigón mete el gol al final, que les metió gol Cocolizo en CEU. Espera, no me acuerdo bien, pero sí. Charlie dio una asistencia. Charlie dio una asistencia y luego van y pierden la final contra León. Que remontaron... Estaba Eric Lira. Pues sí, ese mozo. Ese Pumas de Lilini. No hace Cruz Azul si está más arriba que Xolos. No sé quién va en décimo. Yo te diría Xolos décimo, güey. La neta. Es que sí. O sea, es un título, güey. Atlas quieras o no, son dos. Pues sí. Con todo y todo son dos. Échale aquí. Ponle el 10 a Xolos. Pero si ponías en un partido, en los mejores momentos de Xolos contra Atlas, se lo varía a Xolos. Yo creo que Xolos puede terminar ganándole a Atlas, ¿eh? Sí. A lo mejor sí. Es que Atlas también... Bueno, se defendía muy bien a Atlas, güey. Es Camilo Vargas. No, tiene un... Güey, Santa María. Nervo. Nervo, güey. El hueso. ¿Cómo jugaba el hueso? Reyes. Buenísimo, güey. El Stitch Angulo. Sí. Solo estuvo en uno de dos, pero el Stitch. Y luego adelante, pues, Julián. En el segundo título, o sea, contra Pachuca y esa semi contra Tigres. ¿Te acuerdas de Julián ahí? No, madre, güey. Era una bestia. Y Furchen, el primero, lo mismo. Rocha también. Hipercapitanazo. Eso, güey. Entonces, traemos Solos en el décimo lugar, Atlas en el noveno. Nos queda León Bicampeón, Tigres 16-17, América del Piojo, Monterrey de Bucetich, Cruz Azul del 21, las Chivas de Almeida, el Tigres de la final de Libertadores y el América de la actualidad. ¿Quién ponemos en octavo lugar, güey? A ver. Mira, yo creo... Mira, yo creo... Puede estar por ahí Chivas 2017, güey. No sé, yo creo que antes de Chivas, o sea, yo creo que pondría Chivas más arriba y podría aventarte a un América del Piojo. Sí, puede ser. América del... O sea, fueron finales back to back también. Sí. O sea... Y en esas finales back to back vamos a ver cómo les fue en la tabla. Estoy casi seguro que en una eran líderes y en otra sublíderes. Entonces, mira, la que le ganan, la del cabezazo de Moisés eran sublíderes y la que le ganan a León, digo, la que le pierden contra León eran líderes del torneo. Y en esa que pierden contra León, ¿te acuerdas que como la liguilla, casi la liguilla entera, menos la final, no la dirige el Piojo? El Piojo se había ido a... A la selección. A la selección y estaba concentrado y demás. Sí, güey. No sé, pero es que ¿a quién tiras, güey? Ya aquí, la neta, hay puro equipazo. El Monterrey de Buse todavía se me hace que no lo podemos tirar aquí. O sea, pero ¿esta América ya es más que el del 2013? ¿El del 2023? Sí. Sí, está impactando impresionante, güey. Pero tiene que llegar a otra final, güey. Lo de la América sí es todavía un... Por eso yo a lo mejor pondría este como en octavo, güey. Pues sí. Pues sí podría ser, güey. Sabemos y ahorita decimos neta, ya cuando tengamos ordenado, hasta dónde creemos que puede llegar esta América. Que sí, el top está para que... Un top tres, así te lo digo a ciegas sin saber ni siquiera a dónde vamos. O sea, hay que darle crán porque nos quedan ya únicamente 18 minutos de programa, güey. Se nos ha ido en fría. Pero está bien. Te parece que es japa. Ese es el octavo lugar, el América de la actualidad. Obviamente está como en veremos, como le puso Reiki ahí los tres puntos, los puntos contiguos. Séptimo lugar, ¿qué tiramos? Ahí sí ya tiramos un León bicampeón. No, América 2013. La neta, a ver, América 2013, Chivas 2017 es que sí. Chivas es el triplete y lo que quieras. Pero, güey, la neta, ¿cómo sufrían en liga, güey? Pues sí. Pero no sé si poner América 2013... Mira, yo creo que el orden de los próximos tres está muy, muy, muy sencillo. Y va América 2013, Meón 2012 y luego Chivas 2017. Yo iría, la neta, si me hablas de esos tres, te pondría en séptimo lugar. No, María, a ver, ¿cómo ordenerías esto, padrino? El séptimo lugar para mí sería América 2013. Ok. Yes. Ahí sí concuerdo contigo, eh. Bien. 2013, séptimo lugar. Sexto para mí sería Chivas 2017. No. Sexto para mí, sí, Chivas 2017. No. Quinto Cruz Azul 2021. Al león lo vas a trepar. Es bicampeón, güey. Hátelas también, güey. Hátelas también. Hátelas también. A ver, ya vamos a hablar en serio. Ya no nos queda tanto tiempo para pelearnos. Neta, ¿cómo jugaba ese león, güey? O sea, sí, en serio. Y la neta, o sea, lo que fueron esos jugadores, si eran güeyes que trascendieron. A ver, Bocelli. ¿Qué? ¿Boiscelli qué? ¿Boiscelli qué? ¿Qué? 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 Tres veces campeón de goleo, más de cingos de ligas. No es más que Forch y no es más que Quiñones. Claro que sí, es mucho más que los dos. Que Forch no, que Forch no. Claro que es más que Forch, güey. Ya no. Claro que sí. Y que a Quiñones cinco veces campeón, menos. Sí, es más que más. Menos, güey. O sea, no más. Está bien, está bien. ¿En serio? El Gallito Vázquez fue campeón con tres equipos diferentes. ¿Y se fue Europa? Rafa Márquez, Matías Britos. ¿Y se fue Europa? Elías Hernández. Matías Britos, ¿se fue Europa? ¿Quién sí? Matías Britos, güey. Nadie. ¿Y de los del Atlas, quién sí? Quiñones, güey. No, no, no. Bueno, lo mismo que está en Europa. Sí, 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 o sea, la neta es que sí. A ver, vamos al... ¿Quién es el séptimo lugar? A ver. ¿Van a América 2013 o Chivas? Si era 2017, no, gana... ¿Gana Chivas o gana América 2013? ¿Yo? La neta sí, gana América, güey. Sí, gana América. América son dos finales de liga. La neta es más difícil eso. Creo que Chivas había eliminado en semis de conca al Southlake, güey. Sí, güey. Está súper maquillado ese Chivas, güey. Súper, güey. Los dejó casi en el descenso. Chivander, Chivander, güey. Aparte, es una final robada. A las Chivas. ¡Malas! Hasta que por fin coincidimos, cabrón. Siete. Siete. Sexto es América 2013. ¿Y el próximo sigue, León? El que viene está entre León y Cruz Azul. Cruz Azul es de un torneo. ¿Cómo le fue después de ganar ese título a Cruz Azul? Güey, este güey va a ser... Debería ser político. Debería ser político. Ganó dos, León. ¿Ganó dos victorias consecutivas? Sí. ¿León en ese torneo? Ganó dos títulos. Ah. Ganó dos títulos, León. Güey, vas a hacer todo... No, para poner a León en el top 3. No, no, no. No. ¿Cómo le fue a Cruz Azul después de ganar ese título contra Santos? El siguiente... El siguiente... Los eliminaron en repechaje, güey. Los eliminó rayados en repechaje. Ahí está. Ya, no lo muevas. León fue bicampeón. La neta. ¿Y cómo jugaba ese León? O sea, fuera de broma. Güey, pero es que también cómo jugaba ese Cruz Azul. Pero es un torneo, güey. León son dos. Al final gana dos torneos, güey. Güey, León se clasificó de octavo, güey. Y ganó dos torneos seguidos. Y me estás diciendo cómo jugaba ese León. Se clasificó de octavo, güey. Con un pinche gol de más. Y Cruz Azul, en el siguiente torneo, quedó en octavo lugar y los eliminaron en repechaje. Pero es que... O sea, no me hace congruencia lo que me estás diciendo. La neta. ¿Por qué gana dos títulos, güey? No, no, no. Porque me estás diciendo cómo jugaba. Y este equipo clasificó de cagada, güey. Y aún así... De cagada clasificó a León. Sí, claro. Entonces no jugaba tan bonito como uno piensa, güey. A ver, una cosa es jugar bonito, otra cosa es ganar los partidos. ¡No, hombre! No es lo mismo. No es lo mismo. Te estás pendequeando solo. Y entonces el ADN Barça, ¿a dónde viene? El ADN Barça dice... No me importa que no ganemos, pero vamos a jugar bien. Y cuando ganas, ganas, juegas bien. Y cuando pierdes, pierdes, juegas bien. El Barça juega culero y no gana. Ahorita. Pero la filosofía del Barça es jugar bien siempre. Ganar jugando bien. Espérate, no te desvíes. No te desvíes. Es que es lo mismo. No, no jugaba bonito ese puto torneo. Ah, no. No. Y no te acuerdas cómo jugó esos cuartos de final contra Cruz Azul. Esa semifinal contra Toluca. La que mete un gol lloviendo con la playera blanca. Sí, sí. Y aquí... Se pasaron de cagada, güey. Pasaron de cagada contra ese Cruz Azul. Y contra Toluca, en semifinal, es un gol del bullet aquí. Ay, güey. Ya no estás viendo hasta semis, güey. Toluca era líder, eh. Pasaron de octavos y el Cruz Azul se cagaron. Toluca era líder en ese torneo. No nos cagamos. La maldición del superlídero. ¿Por qué? Era líder Toluca. ¿No era Cruz Azul el líder? No. Pues el león pasó de octavo. Ah, bueno, sí. Entonces Cruz Azul era el segundo lugar, una cosa así. Bueno, eliminamos al líder en la primera ronda. Así de fácil. Pues de cagada, güey. Sí, sí. Ahí sí. Está bien. Pongan al Cruz Azul un equipo que gana un título, superando un equipo que gana dos títulos. Un equipo que trasciende... Doce victorias, güey. En la forma en la que todo el mundo se acuerda cómo jugaba ese león. Es que doce victorias. Sí, güey. Y el león me lo quitaron. Todo el mundo también. Me quitaron a un león que fue campeón y que también tuvo doce victorias. Pero no en el mismo torneo. Sí. Y, güey, ¿qué tiene? Me lo quitaron de un top ten. Este Cruz Azul, a mí me duele ponerlo en quinto lugar. Lo voy a poner en quinto porque estás chillando gatísimo, güey. No, porque es la realidad. No, no, no. Pero estás chillando gatísimo. La verdad, yo nunca lo pondría. Sí, estás chillando más que nunca. Estás chillando más que nunca. Es tu capítulo en toda la historia. Es tu capítulo más chillón en toda la historia del podcast. Porque en este capítulo se han puesto de acuerdo para darme a mí en la madre. No, claro. Te lo juro que no. Hoy estás chillando muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque no es lógico que un equipo que también sufrió contra Santos la una, güey, que no era nada ese Santos, que se metió a la final porque eliminaron al Puebla, güey, Santos. Al Puebla. Güey. Y sufrieron a la final porque Diego Valdés les metió gol. Cruz Azul clasificó de primer lugar ese torneo. Cruz Azul ganó doce victorias. Cruz Azul ganó caminando la liguilla. Caminando. La final fue caminando. No. Ganaron en Torreón y ganaron en el Azteca. ¿Y cómo sufrieron en el Azteca que les mete un gol al principio Diego Valdés? Güey. Golazo. No ganaron caminando. Este Cruz Azul es más más arriba. Si le queremos encontrar también cosas a León, pues podemos decir un año antes acababa de ascender, güey. Imagínate nada más. Y con jugadores que venían. No tiene validez. Es lo mismo que decir ganó la liguilla caminando, cosas por el estilo. No tiene validez decir que vienen del ascenso, la neta. Es lo mismo que decir que Cruz Azul y la madre. Que si ganaron la liguilla caminando, cosa que no es cierto. Que si ganaron en Torreón y ganaron en el Azteca. León le ganó en el Azteca al América y León le ganó aquí en León al América. En las semifinales como nos pusimos a Santos y les fuimos a ganar en Torreón. Un gol que se quita el Gullit Peña, Osvaldo Sánchez y Bocelli. Nadie se acuerda, pero es que nadie se acuerda. Le metimos siete a Morelia en cuartos de final. Ese es el pedo. Nadie se acuerda. Nadie me acordaba. No hombre, güey. Y a ver, ¿contra quién jugó Cruz Azul en cuartos de final? Hay que preguntar a la gente. ¿Quién se acuerda más del Cruz Azul 2021 o del London Cup? A ver, ¿de qué te acuerdas más? ¿De ayer o de hace ocho años? No, güey, pero bueno, ¿de qué te acuerdas más, cabrón? ¿Del Mundial del 86 o el del 2002? Pues el del 2002 se va a acordar más la gente. ¿Cómo crees con la pinche...? Lo traes más fresco. No, hombre, güey. A ver, ¿contra quién...? Porque es histórico el Mundial del 86. Entonces, dile, si no te acuerdas del León del 2013, entonces háblame de ese Cruz Azul. ¿A quién le ganan cuartos? ¿A quién le ganan semis? No me acuerdo, güey. Ah, pues es lo mismo entonces de León. Pues si no te acuerdas, yo te estoy diciendo que pasó León. Solo me acuerdo que fueron 12 victorias, güey. Sí, y yo te estoy diciendo que es de León. Me acuerdo que clasificaron en primer lugar, en un octavo cagándose, güey. Eso sí me acuerdo. También en el primero de los dos títulos pasamos al tercer lugar. Es que aquí tenemos para aventarte dos. ¿Qué diferencia hay de primero y tercero? Son dos posiciones, güey. ¿Aquí sabes cuál es la diferencia? Que un equipo te hace así. Un título, dos títulos, y el otro te hace así. ¿Sabes cuál es el pedo? Esa es la gran diferencia. Esto. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¡Así! ¡Es el pedo! Es que es el pedo, güey. ¡Qué belleza! De verdad. Y contra el que ganó el León y el bicampeonato. Contra Pachuca. ¡El B! ¡El B! ¡El segundo! Y Cruz Azul no le pudo ganar a Monterrey en repechaje, hermano. Mira, te va a hacer este... Quedaron en repechaje. Te va a hacer una representación de lo que pasó ese día, güey. Llegó Chuchín. Hijo, güey. Llego con su papi. Le digo, papi, papi. ¿Hace cuánto un año bicampeonato? No, hijo, pues... Desde el 2004 con los Pumas. Papi, ¿no crees que sea mejor para Grupo Pachuca un bicampeonato? Sí, hijo. Sí, va a ser mejor. Si lo crees o no podía eso. Sí, yo todo lo que le creo al astro de Vigo. ¿No crees? Es un genio. ¿No crees? Sí, sí, obvio. Todo eso pasó. Yo esa sí la compro, esa historia. Está bien. Cámbiale ahí tus jugadas. Tercer lugar, traemos Tigres del 2015, Monterrey de Bucetich o Tigres 2016-2017. Yo sé cuál es el primero, ¿no? El Tigres de las tres finales. Sí. Y Tigres de las tres finales, tíramelo ya a number one. Ese es el mejor equipo que nuestros ojos han visto. Algunos primos dirán, ¿por qué no incluyen al América del Piojo López, al Toluca de Cardoso, al Pachuca del Chaco, a todos ese tipo de equipos? Porque nosotros no vimos esos equipos. Entonces, estamos viendo, estamos poniendo solo los equipos que hemos visto del 2010-2009 para acá aproximadamente. En una de esas, el América 2013, por ahí lo puedes trepar más, güey, por encima de León. ¿Por qué, güey? Pues, güey, fíjate ese León, con lo que acabas de decir, la neta se me está poniendo pensado. Ese manchó pasado de verga. La neta. La neta es que sí. O sea, yo creo que tienen la misma validez este bicampeonato también, ¿no? ¿El de Atlas? No más, porque ya van a seguir impresionante. Ah, también. A la verga, es el plus que les da. A la verga. Los jugadores, uno te digo, casi como irse a Europa, al América, güey. Cinco títulos, güey, en la liga. Es el récord, ¿no? ¿De los cañones? Sí. Sí, bueno, Rafa Márquez tiene dos champions. Así de fácil, hermano. ¿Qué virgen tiene que virgen? ¿Cómo que dos champions? Pues, si están hablando de cinco títulos que tiene Julián Quiñones. Pero estamos hablando de trascendencia, trascendencia de los jugadores. Pues sí, por eso. Post, eso fue antes. Ah, no, no, no. Julián Quiñones tiene títulos desde antes de estar en Atlas. Es lo mismo. Yo te voy a aventar dos champions, cinco mundiales de Rafa Márquez. Tierra, sopa, díaz. O sea, no, no, no. Aquí no. Con Rafa Márquez no me van a jugar aquí. Ok. Deja que las cosas como están. O sea, si acertas que el Cruz Azul es más, ¿no? No, León es más que ese Cruz Azul. Y lo saben perfectamente. Tiene dos títulos, güey. O sea, Tigres 2015 o Monterrey de Bucetich. Es más el Monterrey de Bucetich. Yo creo que sí. No, sí. Obviamente. ¿Tres concas y dos ligas? Tres concas seguidas, güey. O sea, es que aparte es eso. Creo que lo que me acuerdo es la de Santos. Que les remontan. Mira, y los títulos. Pero también se enfrentaron en esas tres dos veces, ¿no? A Santos. Sí, pues las finales fueron contra. Mira, vamos a ver. Con Kaká. Champions. Déjale. Te estoy viendo. Voy a poner una tiga sin tercero. Está bien. Güey, ¿dónde te ibas a bajar el león? No, pues lo conozco. Güey, la neta sí eres súper fanboy del león. No, no soy fanboy. Eres súper fanboy, güey. Únicamente defiendo lo que debe de ser defendido y ya. O sea. Como tú me decías de Messi, es que estás enfermo por el león. Sí. En el 2011, Rayados le gana la final al Real Southlake. En el 2012 se la ganan a Santos. Y en el 2013 se la ganan a Santos. Y luego, en tema de ligas, la liga que ganan en el 2009 se la ganan a Cruz Azul. Que es cuando acababa de fallecer el Tano de Nigris. Y Aldo de Nigris le festeja la afición hablando del Tano porque se habían burlado de él. Y luego, al siguiente torneo no ganan la final. Y un torneo después, le ganan la final a Santos, güey. En el 2010. O sea, tres finales le ganaron a Santos. Pero en el 2012 pierden la final una vez más. O bueno, pierden la final Rayados contra Santos. O sea, tuvo su venganza Santos. Estamos hablando que... O sea, y Santos también está en su puto prime. Sí, sí, sí. Estamos hablando que Santos perdió cuatro finales contra Rayados. Por ahí debe estar. Bueno, se enfrentó cuatro finales contra Rayados. Ahí debiste de candidatar a Santos. Voy a decir que sí. Hubieras puesto Santos Avengers. Cada que sea una película de los Avengers, gana Santos. ¿Qué sabías? Sí. 2012, 15 y 18. Una cosa así. Entonces vamos con que el Monterrey de Bucetich. Segundo lugar. Y el primer lugar, ese tigre es de las... Es que ese tigre es no mames. Sí. O sea, sí no mames. Y ya ni siquiera estabas obis, güey. Ese tigre era Dan, Edu, Vargas. Sí, Ener, güey. Ener Valencia y Iñac, güey. No mames. ¿Cómo han pasado jugadores por tigres pasados de lanza, güey? ¿De atacantes? Bueno, el Andy de Lord. Mierda. Malísimo. Se la hará ya, güey. El chino tuvo sus momentos buenos. ¿Quién más? Jugaba poco. Bueno, obviamente, Sobis. Así de los ganadores. Bueno, el Cucho Sosa. ¿Quién más pasó por tigres? Luis Quiñones. ¿De extranjero? El Diente. No. Diente López fue goleador, güey. ¿Con tigres? Sí. Con tigres. Ya en pandemia, pero fue goleador el Diente López. ¿Quién más? Podremos decir de así delanteros de tigres en esas épocas. Bueno, antes estaba el Tito Villa y cosas por el estilo. ¿Te acuerdas? Pero a ver, o sea, por ejemplo, a la 2016, que le ganan la final a la América, si era De Lord, Guiñac, Damián Álvarez, estaba Ismael Sosa, Luis Quiñones, Jürgen Damm, Julián Quiñones, de atacantes. Luego, por decirte algo, 2018, o sea, nos vamos dos años después, Edu Vargas, el chino Celarayan, Guiñac, Ener Valencia, Ismael Sosa. Güey, es que no mames. Edu Vargas, Ener Valencia y André Pierre Guiñac, güey. Qué pedo, güey. Y luego, 2019, cuando le ganan a León la final, estaba Edu Vargas, Celarayan, Guiñac, Ener Valencia, Jürgen Damm, Luis Quiñones, Julián Quiñones. Eso solo en ataque, güey. Y luego ya, no sé, por decirte algo, ya con el Piojo Herrera, ahí tenemos Guiñac, El Diente López, Leo Fernández, Luis Quiñones, Florian Tobán, Cocolizo González. Mames, es que también cómo han cambiado de nombres. O sea, estamos hablando que ya tantito después, o sea, dos años después de lo que decíamos, traían en nombres nuevos al Diente, a Leo Fernández, Tobán y el Cocolizo González. Sí, está muy cabrón. Y bueno, ahorita Nico Ibáñez también. Güey, qué pedo que tuvieron a Tobán, güey. Él era el que me refería, a Tobán. Pero pues sí fue fracasote. Así fue fracaso. Además aventó un perro golazo. Sí, no, golazo. Contra Monterrey. Contra Rayado, de Monterrey, sí, sí, sí. Y poco más, ¿no? ¿Les enseñó la playera, no? Sí. Ah, sí, eso no me acuerdo. No, no, sí, contra Rayado. Pues ahora sí, Doc, si pudieras enseñar aquí el top antes de cerrar, porque ya únicamente nos quedan minutitos en este programa. Que ha sido bastante bueno el programa el día de hoy. Ahí nos está enseñando ya el Doc. Pueden ver en la pantalla, aquí tenemos el primer lugar. Tigres 16-17. Monterrey de Bucetich en segundo. Tigres del 2015 tercero. Nos vamos con el León del 2013-14. Cruz Azul. América. Si puedes ya seguir tú con el dedito, Rick. Chivas 2017. América 2023, que aquí pusimos tres puntos, porque obviamente va a continuar. Atlas del bicampeonato. Yo te bicampeón, el verdadero bicampeón. Y Xolos 2012. Ahí lo tienen, primos. Ese es un poquito de lo que les queríamos enseñar el día de hoy en este programa de domingo. Que es uno de los días donde más me he ardido en mi vida. Lo he sufrido, lo he sudado, pero al final terminamos victoriosos. Como chilló la perra. En cuarto lugar nos terminamos viendo. Aficionados de León, por favor no vuelvan a decir que soy un falso aficionado. Antes te puse en cuarto, te puse en cuarto porque estabas chillando, pero era un quinto lugar de calle. O sea, sí, en serio. O sea, de verdad, con todo tu fe, crees que Cruz Azul iba arriba que lo... Sí. ¿Tú también? Sí, cabrón. Güey, acuérdate también de ese Cruz Azul en la Copa América que tuvo un chingo de jugadores, güey. Que mandaron chingos jugadores a esa Copa América. Igual en León, acuérdate. León fue el equipo que más tuvo. No, de eso no me acuerdo. Se acuerdan de lo que quieran. Ese es el gran problema. Sí, León fue el equipo que más tuvo jugadores de... Sí, pues de puntos de ecuatoria. ¿Se hubieras puesto a León por ahí? Sí, claro. ¿El de dos victorias? No, en el top ten no creo, pero bueno. Primos, nosotros nos vamos. Les agradecemos por haber visto este terrible y asqueroso capítulo. Espero que no llegue a ser visto por ninguna sola persona en este planeta Tierra. Les agradecemos por estar aquí una vez más. Los esperamos martes y jueves, ya lo saben, a las 6 de la tarde aquí en Caliente TV. También los esperamos en el podcast de Padilla en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y nos vemos el martes a las 6 de la tarde. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Bye, bye.